Este auto estuvo haciéndose ruido raro todo el día. Tengo miedo que me deje a pata. Es más, bájate vos en esta última casa. Yo aprovecho para llevarlo a un taller que hay una cuadra atrás. Búscame cuando salgas, tiene un cartel afuera que dice el turco taller. Suena sospechoso eso. Sí. Suena raro y empeorado durante el día. Además, como esta es la última parada del día... Bueno, ya vengo a la central y chequemos la dirección y ya está. ¿Aquí se entra en el hotel Reparaciones? ¿Qué haces, Laura? Acá móvil 32. Confírmame el servicio 332532. Aguárdame un segundo. Caseros 2010, Barrio Alberdi. ¿Familia? Ibarra. Es una mujer jubilada. ¿Me copias? Te copio, gracias. Es acá esta casa. ¿Vas vos? Que si vas vos. ¿Estás bien? No, no te extraño todo el día. Pará. ¿Cuándo se da cuenta uno que la persona con la que está es la persona con la que quiere estar para toda la vida? Toda la vida. Mucho. ¿Estás bien? Dejá que voy yo. Voy yo. No, no. Estoy bien. Estoy bien. Ahí voy, ahí voy. Téneme. Andá a ver el auto. No, no. Ay decime, qué te pasa hoy. Que todo te altera. No, será que se te atoró otra mala noticia Y en el afán de estar mejor, por lo que nunca llegar Te invitamos a vivir la vida en las veredas Voy a crear un paisaje con tu voz A ver si lo contagian Como molinos amarillos bajo el sol Te vienen dando vueltas La vida en las veredas Salute al Buenos Días, Laura atiende Perfecto, a nombre de Magali Meria se encuentra la línea, ¿verdad? Aguárdenme un segundo Coincidencia Luna cósmica también puso que le gustas Luna cósmica, ah bueno No, 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 tranqui, tranqui que todos usamos el cero en el trabajo, ¿eh? Lo único que una vez que empecé a atender llamadas a dejarlo porque si la agarra Raúl, toman No, sí, más vale Che, ¿y ligaste a algo con esa aplicación? No, era para curiosidad, no Me presento, Gustavo Octavio, Otto Otto Bueno, che, entro a laburar que estoy bien ahora Dale ¿Qué es eso que tenían ahí? Bui, ¿no lo conoces? Es una aplicación para solos y solas ¿Solos y solas? Sí Es así Es para conocer gente Agarra la foto de perfil de tu red social y la sube como en un listado Ajá Entonces vos vas viendo fotos de gente y ponés si querés conocerlo o no Y hay otra gente que si pone que quiere conocerte a vos también Si hay coincidencia, se le cita, ¿entendrá? Ajá, ¿y qué? ¿Vos tenés eso? Sí, mirá Con esa foto no vas a lograr nada Epa, no te creas, ¿eh? La semana pasada le llegué a una cita con un contacto Débora se llamaba Ajá ¿Y te fue bien? No, no, muy bien Pero vos que andás curiosiando de esas aplicaciones ¿No estarás buscando una cita, no? No, no estoy buscando una cita Callate que nos van a despedir a los dos No, todavía ni siquiera prendí la compu Está todo bien No, nos van a despedir porque te voy a reventar el teclado en la cabeza, ¿sí? Mejor seguir trabajando Bueno, está bien Igual casi que no uso la aplicación, ¿eh? No me hace falta Digo, podemos ir a tomar un café a lo mejor No, Gustavo Ok Ah, ahí suena, Tato ¿De dónde viene? Bueno, ya me voy a encontrar Tú estabas segura que lo había dejado en la base Y te digo, Tato, ¿eh? El cumpleaños del hosti es hoy Vos me decís que es mañana Siempre decís que todo es mañana Yo estoy segura de que es hoy Estos son los teléfonos que trae tu hija Mira Lo encontré, Tato Lo encontré ¿Sabés dónde? Donde siento Pero no, no, no andan No andan Tu hijo dijo que llamó al servicio Pero no creo que vengan hasta ahora Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué será? Tengo un problema con el auto En realidad es el auto de la empresa en la que trabajo No sé si es grave, pero me asusta Como que le apareció un ruido extraño Está muy ruidoso ¿Qué ruido? Es como un truco, 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 truco ¿Cómo? Un truco, 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 truco ¿Cómo que corcovea, traquetea, kirga y le muestre? No Me parece que su auto está bien Lo que aquí tenemos es el típico caso de alguien Al que le angustia algo Claro, digo Me parece que lo que usted siente que le pasa al auto En realidad está directamente relacionado con usted Es una transferencia El auto es una analogía suya ¿Perdón? Hábleme de usted ¿De mí? Sí ¿Por qué eligió el auto? Porque es el auto de la empresa que yo trabajo Dentro de la flota del que podía elegir Bueno, yo no sé de marca, de modelo Elegí una marca italiana porque era la que compraba mi padre Su padre Interesante No entiendo Usted elige la misma marca que su padre Usted sigue O por lo menos pretende seguir Los pasos de su padre Buenas tardes Vengo desde el hotel Departamento de Servicio Técnico Ay, qué casualidad Justamente estábamos hablando de eso Ajá Pero, ¿a esta hora vienen? Y justo es el último viaje del día Sepa no disculpar Lo que pasa es que, bueno, la empresa ha tenido muchos problemas últimamente Tato, ¿sabés qué? Vinieron a arreglar el teléfono Usted sabe que en todo el día no pude hacer andar el Alibaba ¿El Alibaba? ¿El Dalio Babá? Sí El aparatito, el coso ese negro Que es como un teléfono El ladino El inalámbrico Eso Eh, este Tendrías que verificar la conexión Por ver si hay algún problema dentro de la propiedad, ¿sabés? O sea, me deja pasar Ah, sí Permiso, ¿eh? ¿Dónde dijiste que trabajabas, nene? Celutel Departamento de Servicio Técnico ¿Por? ¿No existe más en tel? No, señor Eso En los noventa Murió Perdón, señor Lo que pasa es que yo nunca me hago cargo de estas cosas Siempre las hace mi marido o mi hijo ¿Usted llamó al servicio? No Llamó a mi hijo Desde el trabajo anteayer ¿Por qué tardaron tanto? Y suele demorar sesenta y dos horas siempre Eso se lo avisa cuando usted llama Ah, no me dijeron nada ¿No dice que llamó a su hijo? Ah, cierto Sí Lo que pasa es que estoy un poco desesperada porque Es el cumpleaños de mi nieto Opti Mi marido dice que es mañana Yo estoy segura que soy Pero no tengo el teléfono para comprobarlo No sé, pero acupe que ahora creo que sí lo va a caer Porque ya solucionó el problema, ¿sabe? Ah, qué bien Porque sí Supongo que vio a su nieto el filme o no No Hace un mes que no los veo Disculpe Todavía no me viene Llámame Tengo miedo Tengo un problema De la central Aguardo en un segundo El último paso, señora ¿Sabe? Aquí central, reparaciones Sí Te puedo pasar el número de teléfono Ya estoy en el domicilio ¿Me copias? Bien 4-51-14-41 Listo Listo, me pasa el aparato Así se lo muestro A ver Lalo Eva ¿Estás segura que no tomaste algún anticonceptivo concentrado Que te varíe el periodo? ¿Sabes que no tomo pastillas? ¿Cómo que no tomo pastillas? Porque me hinchan Vos nunca te pones forro Pero me distinto A mí me da alergia el látex Nadie es alérgico al látex Es una excusa porque te parece incómodo No, basta, basta Lalo, tengo miedo ¿Qué vamos a hacer? Yo también No sé Vos no te preocupes, ¿sabes? Mañana vamos al médico Y preguntamos qué se puede hacer Y bueno, capaz que Estamos a tiempo de hacer alguna operación No, yo no pienso como vos No me animo ¿Y qué sé yo? No sé Y no sé Estoy en el trabajo Me trompo ¿Problemas con la empresa? Sí Problemas con la empresa Que me llaman de allá para irme de acá Y me voy ya Así que ya se le repare todo Y un gusto Y un gusto, un placer No, no Espera Espera No encuentro el aparatito ¿El aparatito? El Alibaba Aladino, señor Aladino Eso 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 ¿Me ayudás a buscarlo? Eh... ¿Y no sabes dónde lo dejó? No Permiso, eh Sí Un acto fallido No había pensado en eso No sé qué más contar ¿Ha tenido algún sueño últimamente? ¿Y si tocamos el botoncito que hace pip? ¿El qué? El botoncito que hace pip... Espera Permiso, eh Mirá Albro el lavarropa, ¿está? Ay, claro Soy tan despistada A ver, ahora voy a poder hablar con mi nieto Me alegro mucho Bueno, yo me retiro, ¿sabes? No, no, no Ven, ven Ven Necesito pedirle algo Bueno, dígame qué necesita Podría quedarse Tengo miedo que la línea no funcione No, despreocúpese Si yo le arreglé el cable que estaba cortado Y después No, pues ya Para que yo marque Y me atiendan Llame, señor Llame No atienden No, no estarán en la casa ¿Está bien? Sí A lo mejor se fueron Por favor, no se vaya Señora No, tampoco lo tuve ¿Sabes lo que me regaló? Un pilipón Un pilipón Un juguete de nenas No, claro Si él nunca prestaba atención Sí Sí Sí, sí, ¿qué pasa? ¿A vos qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, lo que pasa es que estoy en el mecánico ¿Ya saliste? No No, te llamo para decirte que estoy demorado Bancame Bueno Che, Lalo Quiero que sepas Quiero que sepas que te quiero, loco Hace tres años que somos compañeros Nunca te lo dije, loco Sos un chabón de oro Bueno, ok Vos bancame Seguís haciendo Lo que estabas haciendo Yo también te quiero Gracias, loco Gracias ¿En qué estábamos? Que le habían regalado un pilipón Ah, sí Sí, eso fue muy traumático Pero los pilipón también son juguete de barba ¿Sí? Sí Mayormente lo usaban las chicas Pero también jugaban los varones Hola, sí Buenos días, Octavio es mi nombre Le hablamos desde el hotel Para corroborar si como cliente Se encuentra satisfecho Oh, sí Desde el hotel Hemos corroborado De que activa de manera constante Unos packs de datos Casualmente por hoy Tenemos una promoción De un premium pack de datos Por tres meses No, no No, no, no Me interesa Además Con este pack Usted va a sumar puntos Para el club celutel Que le ofrece Dos por uno en peluquería Y otro es comercio No, no, realmente Está bien, todo bien Pero no me interesa No, pero realmente Le conviene Además con este pack Va a tener 500 megabytes De internet Ilimitado Para que ¿Qué parte de que no me interesa No estás entendiendo? O sea, no quiero que me venga nada Bueno, disculpe, señor Que tenga un buen día ¿Qué? Esta noche campeonato de juego de rol No podés faltar No, hoy no puedo Laburo Marisa, ¿hiciste las rendiciones Que pidió la vez? Sí, ya la entregué Bien ¿Y el presupuesto Que te pedí? Lo tenés Solo el escritor Bien ¿No tenés más nada para hacer? Ya hice todo Te has hecho una luz hoy, eh ¿Y tu celular? Se me cayó Eres inodoro Ah Eso explica las cosas No me parece gracioso No, no, no No, no me estoy riendo No, es una embole Qué bajón No, me estoy riendo Es una espamba No sé qué voy a hacer Tenía todos mis contactos ¿Pediste otro o no? Sí, ya compré uno por internet Lo estoy esperando ¿Y cuánto va a demorar? Veinte días Uh Bueno Mirale del lado positivo En ese tiempo podés como Alejarte un poco de esas cosas, ¿no? Relajar Sí, estaba pensando en eso Van a ser como unas vacaciones Bien Bien No voy a superar Sí, claro, sin duda Esa es la actitud Bien Bien ¿Y cuál es tu gracia, hijo? Lauro Pero me dicen Lalo Por la locura Por la locura No importa Yo soy Berta Ahí va, qué bien Comé unas galletitas Sí, usted no come ni bebe Eh, no lo tengo prohibido Por la diabetes Mmm, qué pena Y contame ¿Qué haces además de trabajar? ¿Estudiar? No, yo lo trabajo ¿Y los ratos libres? Músico Tato Tocaba el fagoto Y él hacía Tchaikovsky Mozart ¿Vos? Motorhead Estratobario Otro tipo Toco la bata Ah ¿Qué edad tenés vos? 27 ¿Tenés novia? Ajá Ya estás en edad de hacer una familia, ¿eh? ¿Sabes ahora qué? ¿Ahora? Sí Eh Han de ser a las 8 más o menos ¿Me vas a dejar? Seguro que es tu novio Sí, justamente Disculpe ¿Cuánto hace que sale? Eh Dos años Por ahí más o menos ¿Vos conocés ese dicho de El diablo sabe por diablo Pero Más sabe por viejo? Lo oí, lo oí En este momento Tenés la misma cara Que tenía Tato Cuando lo ponían a prueba En este momento Vos tenés algún problema Con tu novia Tiene un retraso ¿De cuánto? Dos semanas Pero ella es muy regular No sé por qué Le estoy contando esto, pero Mira, mi intuición dice de que Uno no puede huir A los regalos que da la vida Pero es un regalito Que yo no sé Si estoy preparado para ¿Cuándo vas a estar preparado? Con Tato Cuando nos casamos Y nació Gaspar El primero No fue premeditado Y yo no te puedo decir Que fue un error Porque fue un acierto ¿Me permite pasar el baño, por favor? Lo pasé yo ¿Está en miso, eh? Sí Yo no te dejé Darío, papá ¡Aladino, señora! Lalo Yo sé que estás enojado conmigo No, no No, no estoy enojado Además tuve pensando Un montón Y bueno Si a uno le tienen que pasar Las cosas Es por algo Vos siempre decís Que no es más duro Y a lo mejor Esto me pone a prueba Y Si Vos estás a mi lado Yo me banco cualquier cosa O cualquier Eh ¿Vos qué decís? ¿Eh? Sí, sí Te escucho Es muy lindo lo que me decís Pero Te llamo para darte otra noticia Me vino ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, carajo! Este... ¿Encontró la ley? ¿El Aladino dijo? Sí, sí ¿Estás seguro que anda? Sí, yo se lo arreglé Quédese tranquila Escúchame bien Su hijo Cuando llegue a su casa Lo va a llamar ¿Está? Confía en mí Yo ahora me tengo que ir a trabajar Si vos lo decís Yo lo digo Sí, en realidad no es tan terrible Este fin de semana Lo voy a ver a mi viejo Y le voy a decir Que siempre odié sus autos Que él no sabe nada de autos ¿Sabés qué pasa? Mi viejo es ingeniero Veo cómo son los ingenieros Creen que se la saben todas ¿Sí? Lalo ¿Saliste? Sí ¿Dónde estás? Ahí voy Nunca había llorado así Con un mecánico Yo no soy mecánico Pero ahí es el turco taller ¿Usted no es el turco? Sí, yo soy el turco Pero este es un taller de cerámica ¿Pero y este auto? Es mío Está en mi cochera ¿Pero por qué lo estaba revisando? Porque falla Ah, ok Suena lógico Bueno No sé ¿Cuánto le debo? ¿Y qué te puedo cobrar? Muy bien ¿Qué es el turco? ¿Qué es el turco? Mira y me estoy falcherazo Le hago un beso, ¿sabés? Nos vemos Vení a visitarme Y tráeme a esa chica Que la quiero conocer Turco y la concha de tu madre 200 mangos por una charla pelotuda Sí, Javi Calmate ¿Qué te pasó? No pasa nada Nada Que ya no es el traca 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 ¿El qué? Que ya no traquetea Que ya no hace ruido Que arranca perfecto Bueno ¿Te lo arregló? Dale, vamos Sí, lo arregló ¿Sí? Hola, hijito Hola, vieja ¿Qué contás? ¿Por qué no me atendías el teléfono? Recién vengo de trabajar, mamá Los chicos y Marta están en lo de una amiga Porque quería saludarlo al Opti por el cumpleaños Ahora tengo que ir a buscarlos a todos Pero el cumple es mañana, mamá Ah, mañana Sí, sí No te hagas drama que mañana paso por allá Si salimos a pasear por el parque con hoy ¿Vos cómo estás? Bien Todo tranquilo Me arreglaron el teléfono Uh, por fin Me dijeron que tendrían una demora de 72 horas Che, mamá Te corto porque tengo que ir a buscar a Marta y a los chicos Bueno Nos vemos mañana a las 10, ¿eh? Un beso Chau, hijito Chau Chau Tenías razón, Tato Es mañana Vos siempre tenés memoria para los cumples de los nietos Sí Ajá Buen día Sí ¿Sí? ¿Y qué? ¿La minita esa con la que saliste el edificio? ¡Cabre, bueno, che! Sabés que él entro como crota a mí eso ¿Viste? ¿Me enamoré? Una cosa más Le saqué el número ¿Quién va a esto? Este gringo, ve, te dije, te dije, ¿eh? El celular hace la diferencia ¿Va esta noche? Sí, más vale, Blanca Tiene que estar con todas las cosas Epa, no te notas muy entusiasmado, amigo No, pero bueno ¡Ay, déjame, tarado! ¿No querés bailar un poquito? ¡No! Hey, Chau Andate de esquina de 19 Pero si no estés preguntando a esa Si tiene novio ¿Qué te metes, vos? Sí, sí tiene novio ¿Qué sabés? Yo soy el novio Bueno, pero yo no soy celoso Voy a crear un paisaje con mi voz A ver si lo contagian Como molinos amarillos bajo el sol Te vienen dando vueltas Voy a crear un paisaje con mi voz A ver si los contagian Como molinos amarillos bajo el sol Te vienen dando vueltas Vamos todo el mundo afuera de la... ¡Gracias! ¡Gracias!